Si los puntas se van a abrir, Patricio, anticipa bien Cronemiter, mete a la izquierda la pelota para Martínez, está habilitado, a ver qué hace, viene Martínez, se mete al área, le queda atrás la pelota a Martínez, penal, 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 penal para River, penal para River, penal para River, una pelota que anticipaba corajeando Cronemiter, le metía en el arco de la avenida Figueroa, el corto aparecía por atrás, y Manuel, y Pitti Martínez, Gonzalo Martínez, enganchándolo, agarraban, creo que era Marín, no lo dejaban ir Martínez, penal para River, penal para el millonario que lo buscó Patricio. Una jugada casi inocente, termina el Pitti Martínez acomodándose, parecía que la jugada se diluía, terminaba nada como todo lo que quiso hacer River esta noche, pero termina haciendo falta contra el Pitti Martínez, y Delfino no dudó, marca el penal para River, está Mora, Teo Gutiérrez, Carlos Sánchez, ¿quién le pega? Va Mora, ¿no? Va Rodrigo Mora, ¿no? Están mirando entre los uruguayos, eh, a ver quién le pega, va y te ganó la punción a Carlos Sánchez. Penal para River, acomoda la pelota, el Oriental, Carlos Sánchez. ¿Pateó algún penal Sánchez ya? La verdad, la verdad, no lo recuerdo, Gonzalo, este fue un cero. Penal para River, Patricio, va Carlos Sánchez, para ponerse en ventaja mientras no molesta Orión. Y seguramente lo habrán resuelto rápido, ¿no? Afuera Teo Gutiérrez, se fue el uruguayo Mora, está Carlos Sánchez parado frente a la pelota para romper este cero que parecía increíble, rentable aquí en el Monumental. Burdizo molesta a Sánchez, le va a pegar el Oriental, va a dar la onda de Delfino, que sigue hablando con Orión. Penal para River va Carlos Sánchez, prende la radio, prende la radio que estalla el Monumental. Penal para River señores, una oportunidad importantísima para el millonario, una guapesa de Craneviter, una inteligencia del Pity Martínez. Le va a pegar esa pelota Sánchez, Delfino sigue hablando. Hace lo suyo también Burdizo, ahora Loeiro. Todos atrás es lo que dice Delfino, brazos en la cintura, para Carlos Sánchez, le va a pegar Sánchez al orden Delfino. Vamos, River, gol, 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 gol Debo ir a entrar con la parte interna del botín derecho, al poste derecho de Agustín Aureón. River se pone en ventaja. Sánchez en una semana donde las boludeces aparecieron. Dice presente, River 1. Bocacero, Carlos Sánchez. El oriental, el mejor, el más parejo, el que siempre está. Carlos Sánchez para River 1. Bocacero, carajo. Lateral, lo vienen haciendo, pelota que viene para Carrizo, la juega al medio. Gago revienta, viene para Osvaldo. Osvaldo que la deja atrás. Viene soltando la pelota a la derecha, lo va a marcar como puede. Banchiani, son 3 de River contra 1 de Boca. Termina ganando 1 de River y sale limpio Banchiani. Y va saliendo la contra larga para que vaya corriendo Mora, a ver qué pasa. Viene Rodrigo Mora, son 2 contra él. Se viene Mora, son 2 contra él. Aparece Mallada, aparece Martínez. Se viene River, siempre con esa pelota a Mora. Aguantó bien y quiso soltar la pelota para Mamana. Y ahora queda descubierto River, la tiraron larga por izquierda. Sale Barobero, queda a mitad de camino, sale Barobero. Tranquiliza Barobero. Y me han bajado los huevos. ¿Qué quiere que le diga, Patricio? Oye, increíble, eh. Se habrá quedado sin ganas, sin fuerza, sin energía Mora, eh. Me parece que ahora sí se termina el primero. ¡Final, final, 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 final! ¡Final del partido, señores! Ganó River, ganó River el partido de ida. Ganó River el partido de ida. Por la Copa Libertadores lo ha ganado River. Y hay que ir a la boca con huevo, garra, corazón. Con hombres que sientan los colores. Con aquellos que tengan ganas de comprometerse con la causa que es dejar afuera. A boca, en cancha de boca. A boca, en cancha de boca. Dos, dos, dos. Sí, a vos te o. A vos te apuntalo. A vos te señalo. No quiero más jugadores que jueguen partidos propios. Quiero jugadores que jueguen en equipo. Quiero jugadores que aseguran a la causa. Lo ha ganado River. Que ha jugado un excelente partido. Que ha tenido actuaciones brillantes. Como la de Mamana. Como la de Poncio. Como la de Clannabiter. River, la voluntad que le puso Mora. Me parece que este River puede hacer historia. Me parece que este River no fue superado en ningún momento. Si no fue superado el domingo, en cancha de boca. Hoy mucho menos, señores. Ha ganado River. Y eso es importantísimo. Hacer pata ancha. Hacer pata ancha de visitante. Eso es lo que tiene que hacer River. Mi gente grita. Mi gente canta. Mi gente baila. Mi gente dice que ha ganado River. River, uno a cero en el Monumental, donde Carlos Sánchez. En una semana de mierda para el Oriental, por las boludeces que se han hablado. Por la cantidad de gente que quiere el mal de River. Pero somos muchos más los que queremos el bien de la institución. Ha ganado River, señores. Y hay que festejar. Hay que trabajar. Y hay que tener la mente en alta. Allá vamos, boca por vos y en la Ribera. ¡Suscríbete! Gracias.